Varios ciclos de entrenamiento han realizado nuestros atletas clasificados a Tokio 2021 en la disciplina de taekwondo. Sogamoso en Boyacá ha sido el centro de operaciones de los mejores talentos de este deporte para afianzarse deportivamente y ajustar detalles en la recta final hacia los olímpicos que comenzarán el 24 de julio. Se acerca la mayor cita del deporte mundial y Andrea Ramírez, tecondoga colombiana, se alista para afrontar sus últimas competencias de cara a las justas en Tokio. En una semana y media más o menos tenemos un campeonato antes de estos juegos, que es el campeonato panamericano en Cancún, que es a principios del mes de junio. De ahí viajamos a España, también a una concentración preparatoria. Andrea y la delegación nacional se concentraron en el Centro Internacional de Alto Rendimiento en Sogamoso, realizando fuertes jornadas de entrenamiento y también de recuperación, con acompañamiento de nutricionistas, psicólogos, entrenadores y fisioterapeutas. Hay días que nos queda súper cansado, que Dios mío me duele el cuerpo, pero aún así nos levantamos el siguiente día a seguir luchando y trabajando por alcanzar un sueño que es llegar a Tokio. Para competir en Japón, Andrea ya inició el proceso de vacunación contra el coronavirus. Pues ya no se hicieron la primera dosis, pues en parte fue algo muy satisfactorio, ¿no? Pues ya poder tener, digamos, este beneficio para poder ir un poco más tranquilos. Del 2 al 4 de junio, Andrea competirá en el Panamericano de Cancún con el fin de conseguir 40 puntos en el ranking mundial. Allí ultimará detalles en su preparación física y finalmente viajará a Tokio a principios de julio para pelear por una medalla en este deporte para nuestro país, que en la historia de los Juegos cuenta con un bronce logrado por Oscar Muñoz en Londres 2012.